El país registra un total de 1,087 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 219 son por nexo epidemiológico y 868 por laboratorio, para un total de 66,689 casos confirmados. Se contabilizan 25,706 personas recuperadas, 637 se encuentran hospitalizadas, 260 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a 91 años. Para hoy se reportan 15 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 7 mujeres con un rango de edad de los 58 a los 93 años. En total se contabilizan 760 decesos relacionados con COVID-19, 290 mujeres y 470 hombres. Por edad son 244 adultos y 516 adultos mayores. Muchísimas gracias a la directora general de la salud, a la doctora Priscila Herrera, por brindarnos el reporte epidemiológico para este día. A continuación, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solis, nos hablará sobre la actualización de alertas en cantones del país y el reporte de donaciones en especie. Don Alexander, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en este reporte de la atención de la emergencia por COVID-19. Procedemos hoy 22 de septiembre a hacer la actualización de los estados de alerta en los diferentes territorios del país, esto con base en las evaluaciones que se hacen semanalmente de acuerdo con la semana epidemiológica y los indicadores de salud que las autoridades correspondientes llevan por medio de la sala de análisis de situación. Antes de proceder a la actualización de las alertas, yo quiero hacer un llamado especial para que comprendamos que estamos en una etapa crítica, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo. Hoy estamos viendo noticias de varios países europeos donde vuelven a cierres fuertes, a restricciones que incluso crean escenarios para los próximos meses con cierres importantes de actividades económicas y nuevamente reducción de la movilidad. Nosotros hemos apostado por un modelo de gestión compartida donde las empresas, las instituciones del gobierno, los gobiernos locales, los comités municipales de emergencia, las organizaciones comunales, asociaciones de desarrollo y otras formas de organización comunal debemos comprometernos para sacar el país adelante. Los modelos matemáticos que se llevan a partir del trabajo que se hace con diferentes grupos de científicos de datos nos dan cuenta que podríamos tener la no disponibilidad de camas UCI en la semana que va entre el 5 y el 9 de octubre. Y esto no tiene que ver con miedo, es un tema de realidad, es un tema de realidad operativa y justamente por eso es que se establece el seguimiento por medio de alertas y se comunican esas alertas para que en los diferentes territorios, en este modelo, estemos conscientes de eso. Esto solamente lo vamos a resolver con cambios en nuestra conducta y eso depende únicamente de las decisiones individuales. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos y cuidar al resto de personas mediante un trabajo conjunto. Debemos entender que un proceso de reapertura controlada no significa que no hay riesgo. Estamos viendo cómo cada día tenemos más casos y también las autoridades están notando cómo las personas en ciertos momentos de la semana, por ejemplo, fines de semana, también dejan de consultar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo estoy con síntomas y me tardo en ir a la consulta, estoy aumentando el riesgo de contagio con mis familiares, con mis amigos. Entonces, hay que tener ese cuidado. Nuestros escenarios de batalla no son los salones de los hospitales. Ahí llegamos solamente lesionados y hay personas de altísima mística que día a día trabajan incansablemente por salvar vidas en los hospitales. Pero los que no estamos en ese escenario podemos salvar vidas en las diferentes actividades que cotidianamente realizamos. En nuestro hogar y con nuestra familia tenemos que protegernos como familia que somos, proteger a nuestros familiares. En el trabajo y otras actividades sociales tenemos que cuidarnos como amigos y amigas que somos. Ahí tenemos que cuidarnos. En las actividades comunitarias debemos ser muy responsables como sociedad y colaborar todos y todas para la seguridad de vida. El seguimiento que hacemos desde la sala de análisis de situación, un grupo de trabajo interinstitucional con profesionales de altísimo nivel que están evaluando permanentemente esto, nos permite llevar semanalmente el detalle de las alertas y cómo se está comportando la transmisión, los contagios en diferentes cantones del país. Esta semana tenemos tres cantones que pasan de estar en alerta naranja a la condición de alerta amarilla. Estos cantones son Belén, Osa y Garavito. Son los tres cantones que bajan de alerta. Sin embargo, en el caso de Belén, todavía mantiene alerta sindrómica, es decir, una alta consulta de casos de fiebre y tos, sobre todo en el distrito de San Antonio. Y en el caso de Garavito, también mantiene alerta sindrómica en el distrito de Jacó. Dos cantones son los que suben, es decir, que estaban en alerta amarilla, y pasan a la condición de alerta naranja. Esos cantones que suben son Talamanca y Matina. Asimismo, en el distrito, perdón, en el cantón de Punta Arenas, los distritos de Chacarita, El Roble y el distrito central de Punta Arenas. Quedan en alerta naranja los siguientes cantones. En la provincia de San José, San José de San Parados, excepto los distritos de San Cristóbal y Frailes, Santa Ana, Alajuelita, Tibás, Curridabat, Acosta, Coronado y Acerrí. En Alajuela, Alajuela, cantón de Alajuela, salvo el distrito de Sarapiquí, el cantón de Río Cuarto y el distrito de Pital, en el cantón de San Carlos, asimismo, Sarcero. Para Cartago, el único cantón que queda en alerta naranja es La Unión. En Heredia, el cantón de Heredia, salvo el distrito de Barablanca, Santo Domingo, Barba, San Rafael y San Isidro. En el caso de Punta Arenas, se mantiene en alerta naranja Montes de Oro y sube, en este caso, el cantón de Punta Arenas, específicamente los distritos de Punta Arenas, distrito centro, Barranca, Chacarita y El Roble. En la provincia de Limón, tenemos dos cantones que suben a alerta naranja y estos cantones han venido presentando un crecimiento importante en las últimas semanas epidemiológicas, que son el cantón de Matina y el cantón de Talamanca. En ambos casos, y sobre todo en la provincia entera de Limón, necesitamos reforzar las medidas de prevención, reforzamos, necesitamos, perdón, tener ese cambio conductual y asumir esa responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros. Asimismo, quiero comentar que en términos del modelo de gestión compartida que venimos implementando durante el mes de septiembre, tenemos 70 comités municipales de emergencia que reportan su autoevaluación a la Comisión Nacional de Emergencia, es decir, que tienen un plan implementado o en proceso de implementación y esto les permite tener un mayor control sobre la situación de emergencia. De ellos, 41 cantones en la autoevaluación reportan un resultado de implementación por encima del 80%, 11 cantones entre 60 y 79% y 19 cantones que están por debajo del 60%. En otro orden de cosas y en noticias muy positivas, en acciones muy positivas en el manejo de esta situación de emergencia, también quiero hacer referencia al compromiso, a la participación y a la alianza fundamental con la empresa privada en el contexto de la emergencia por COVID-19. 138 donantes fueron registrados hasta el momento en la plataforma de registro que implementó la CNE. De esos 138 donantes, 66 establecieron un convenio de trabajo con la CNE y siguen operando diferentes esquemas de donación, de recolección de víveres, de recolección de recursos que distribuyen en comunidades específicas, todo esto en el marco de un convenio que nos permite garantizar la transparencia en este tipo de donaciones. 72 donantes directamente hicieron un aporte en especie en el centro de acopio. Todo esto suma un monto aproximado a los 280 millones de colones en donaciones en especie, que nos ha permitido apoyar a 120 asociaciones y aproximadamente unas 11.260 personas que han recibido este apoyo específico. Uno de estos ejemplos es la Teletón por la Cultura, que recogió aproximadamente 31 millones de colones, que fueron traducidos en alimentos que se entregaron a personas que han perdido sus ingresos en el sector cultura mediante una selección que hizo el mismo grupo de trabajo y la campaña Con Vos Podemos, que permitió recaudar 725 millones de colones que se tradujeron en compras de diarios para entregar a familias en los territorios mediante el esquema de créditos locales. Y las donaciones más recientes incluyen un aporte, entre muchos otros, que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de 26 tiendas de campaña de alto nivel de especificaciones que nos permitirán generar ampliaciones en algunos centros de atención de pacientes para tamizaje o también en frontera para el tamizaje de personas que están ingresando al país para desarrollar trabajos agrícolas. Asimismo, 165 lavamanos portátiles que nos servirán de apoyo para los albergues en los distintos comités municipales de emergencia. 47.300 mascarillas que ya fueron entregadas al Ministerio de Seguridad Pública. Asimismo, 8.500 caretas que nos servirán de insumo fundamental para la protección del personal policial que está trabajando en el campo. Y dos módulos portátiles que donó el grupo empresarial de Ultrapark que nos permitirán ampliar también capacidades en centros hospitalarios o en centros de tamizaje y análisis de personas que están ingresando o que se están desarrollando en términos de las actividades de tamizaje comunitario. Con esto, esta rendición de cuentas y el agradecimiento a la empresa privada por ese rol fundamental que juega en el marco de la emergencia, yo quiero reiterar el mensaje preventivo que di al inicio, reforzar el hecho de que en nuestras manos está el control de esto, no dejemos que tengan que ser los servicios hospitalarios los que resuelvan las consecuencias. Trabajemos en la prevención, trabajemos en la causa que nos está generando esto y organicémonos a nivel familiar, comunitario, cantonal, como país, para que juntos y juntas podamos salir de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Alexander Solis. El día de hoy no contamos con colegas de manera presencial, así que vamos a proceder a leer la consulta del medio regional, Noticias en Línea CR, que nos indica, se dio la apertura gradual al país y los aumentos de casos se multiplicaron. ¿Se deberá analizar en qué momento se pone en cuarentena al país o se seguirá con apertura para ver más contagios? Gracias. El modelo de gestión que presentamos semanas atrás y que es lo que nos permitió hacer este proceso de transición, considera cuatro escenarios. Un escenario primero en el que determinamos que el riesgo está bajo control, no significa, bajo control no significa que no hay casos, significa que los casos están identificados, que tenemos capacidad de contención y que tenemos capacidad de manejo en los diferentes territorios. Entonces, el segundo nivel de riesgo es un esquema donde hay capacidad de mitigar ese efecto, es decir, podríamos con un buen plan manejar la apertura controlada, como lo he mencionado. Hay un tercer escenario que llamamos de riesgo aumentado, eso es cuando el umbral de análisis de alertas, que es el índice de riesgo cantonal, nos supera el 2.5. ¿El 2.5 de cuánto? De tres, porque se establecieron tres pasos para esos umbrales. Entonces, cuando en el segmento mayor, que es el que va de dos a tres, un cantón supera el 2.5, entramos en una fase de riesgo aumentado, así lo llamamos, y eso pues implicaría que cantonalmente se tienen que aplicar los cierres que establecen la resolución que al efecto público y estableció el Ministerio de Salud. Entonces, la apertura controlada no significa abrimos todo, significa, dependiendo del índice de riesgo cantonal, podemos, y si tenemos o no un plan de prevención, podemos habilitar ciertas actividades, pero lo vamos a hacer focalizado justamente para evitar esos cierres totales que tanto están impactando al país. El otro elemento que tenemos que ver acá también es que, en este momento, la mayor parte de los comercios y actividades, digo la mayor parte porque todavía hay personas que siguen sin cumplir, y aquí un agradecimiento profundo a los que han hecho el máximo esfuerzo por cumplir, y pues una solicitud respetuosa y vehemente para quienes siguen sin cumplir los protocolos de seguridad, pero no tiene sentido cerrar absolutamente todo si podemos aún ir manejando esos aspectos. Entonces, por eso hacemos el llamado a que hay una parte que no necesariamente, una parte de los contagios que no necesariamente ocurre en los comercios que vamos a cerrar, es decir, si hacemos un cierre completo, la gente seguirá teniendo una dinámica familiar, una dinámica comunitaria, y podría seguirse dando la transmisión ahí. Por eso es que he planteado estos escenarios de responsabilidad donde podemos movernos. Y el último escenario, que es un escenario que hemos llamado de riesgo intolerable, pues implicaría que tenemos un índice de riesgo cantonal alto, es decir, muchísimos contagios en gran parte de los cantones, y una capacidad desbordada del sistema hospitalario. En ese momento tendremos que tomar decisiones diferenciadas. Sin embargo, apostamos a un modelo de gestión compartida. Apostamos a que Costa Rica, con la participación de todos y todas, nos podamos convertir nuevamente en un modelo para el mundo, donde podamos controlar los casos, garantizar que el sistema, perdón, que el sistema de salud pueda recibir a las personas que sufren la enfermedad, y que podamos seguir manteniendo esas tasas de letalidad y de mortalidad bajas. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís. No contamos con más consultas, pero antes de finalizar, les recordamos a la población general y a los medios de comunicación que pueden consultar el cambio de alertas que ya procedió, o que ya dio a conocer el señor Alexander Solís. Los pueden consultar a través del medio presidencia.go.cr slash alertas. Pedimos también disculpas por el problema de audio que tuvimos al principio de esta conferencia de prensa. A todos y todas, muy buenas tardes. Los esperamos mañana con un nuevo reporte epidemiológico.